Hola, hola, espero que se encuentren súper bien y de verdad muchas gracias por el apoyo que me están dando, de verdad que estoy súper feliz porque creo que les está gustando que suba videos más constantemente, lo cual a mí me pone, me motiva más a seguir grabando y pues bueno, en esta ocasión les traigo un video de Happy Compras, dejen de cruzar las piernas que bueno, ya sé que hace poquito subí uno, pero de verdad que imagínense, tanto tiempo que no subí videos, se me acumularon las cosas entonces la verdad es que tenía muchísimas ganas de mostrárselas, así que decidí grabarlo pues sí, vamos a comenzar y espero les guste muchísimo lo primero que les quiero mostrar son estos dos shampoos, que bueno, se los mostré en Facebook creo que los compré en Walmart, estaban en una promoción de 2 por 150 o sea, yo fui a Walmart apenas esta semana y seguí esa promoción entonces pues les recomiendo que igual vayan a darse una vuelta por si lo encuentran porque la verdad es que les recomiendo muchísimo estos shampoos, que bueno, son de la marca Organics creo que sí, exacto, sí miren, yo antes veía que estaban como, hubo una temporada donde estuvieron muy muy de moda y pues yo veía reseñas y todo eso y la gente decía que bueno, o sea, olían rico y que como funciones principales sí las hacían, pero que se les hacía un shampoo como X porque aparte costaba carito entonces yo en ese momento como dije, ah, pues la verdad es que no lo voy a comprar porque costaba creo que 89 pesos en ese entonces y pues ahorita ya costaba 99 entonces la verdad es que nunca pasó por mi cabeza comprármelo hasta que vi esa promoción y pues bueno, yo decidí comprarme como por el aroma en esta ocasión tomé este que es el de Coconut Water y huele delicioso de verdad que huele como, o sea, a coco evidentemente pero a playa tal cual y bueno, dice que es un shampoo de agua de coco para hidratación que no deja el cabello pesado a mí la verdad es que este shampoo me gusta muchísimo me deja la sensación del cabello muy muy limpio y yo siento que me hidrata mucho el cabello porque como les he contado en varias ocasiones mi cabello es ondulado entonces por ejemplo, yo sé cuando mi cabello está muy mal porque no se me ondula como de manera bonita siempre se me ondula así bueno, más bien como que se me esponja y o sea, ese ondulado ligero que tengo se pierde y es como que boom entonces con estos shampoos la verdad es que siento que me hidratan mucho porque el ondulado se me hace perfecto por ejemplo, ha habido ocasiones donde me baño en las noches y pues ya en lo que me voy sacando el cabello que no me lo toco mucho de verdad que el ondulado es así como que perfecto si parezco caireles de oro iba a decir risitos de oro, que chafa pero bueno, este... les voy a ver un poquito lo que hice ¿por qué lo necesita? regenera y rejuveneza las cebras de cabello deshidratadas con una fórmula sin residuos para la hidratación sin peso y brillante yo me consta que te lo deja muy limpio lo que me gusta también es que perdura mucho el aroma es un aroma muy fuerte les digo, si les gusta, encanta el coco este shampoo es para ustedes porque huele a coco así, boom, penetrante y el brillo también en otra parte también les digo, compré este que bueno, es el shampoo de B5 de B5, no, B5 y bueno, les leo también un poquito lo que es es un shampoo humectante con vitamina B y bueno, que está libre de sulfatos y pues sí dice, ¿por qué no lo necesitas? aplique esta nutritiva mezcla no, mezcla de vitamina B mechón por mechón para una gran humectación y suavidad duradera además que este producto brinda protección al cabello contra el desgaste diario y los años y los daños, perdón producidos por el paso del tiempo les voy a contar yo literalmente no me voy a ir mechón por mechón porque pues me quedaría ahí la vida tengo mucho cabello aunque lo tengo corto pero de verdad tengo mucho lo que yo hago es seccionarme el cabello como en tres o sea, la capa de aquí enfrente la capa de en medio y la capa de hasta abajo entonces yo lo que hago es así literal sí me tardo como un poquito más bañándome pero ahorita he tomado la buena rutina que no sé antes no lo hacía y se me hacía raro la gente que lo hacía yo sentía que era como un hábito sucio pero no, ya entendí que no es el de lavarme el cabello diario y este desde que me lo decolore recordarán que tenía las mechas californianas el cabello se me secó muchísimo y desde ahí se me creó ese hábito de no lavarlo diario evidentemente lo lavaba un día así empecé como un día sí y un día no un día sí y un día no y ahorita ya aguanto tres días el cabello de verdad que pareciera que no o sea no se ve sucio y con estos shampoos mucho más entonces pues cuando lo cuando me lo lavo me gusta como invertir tiempo y por eso es que no me molesta como tener que aguantarme un poquito más de tiempo de hecho por ejemplo no sé si esto sea bueno pero a veces me meto el ipad y dejo unos 5 10 minutitos mientras veo un video en lo que el shampoo como que penetra bien y la verdad es que me gusta muchísimo al igual que el otro me deja el cabello muy brillante y me lo hidrata bastante entonces por lo mismo se los recomiendo muchísimo porque vale bastante la pena otra proporción que también encontré esta fue en la farmacia San Pablo que bueno aquí en el DF ya está repleta la ciudad de farmacia San Pablo fue este kit de la marca Rocher la Rocher Posay Posay yo escucho que dicen Posay pero bueno este que bueno aquí en México creo que en general son bastante famosos tienen protectores solares tienen bases tienen limpiadores bastantes cosas y entre bueno les digo compré este kit que venía el protector solar que bueno trae ¿cuántos? 50 mililitros y la verdad es que me ha encantado yo de un tiempo para acá empecé como a invertirlo un poquito más a mi cuidado facial porque ya saben que yo juego tocho entonces literal pues era como exponerte muchísimo muchísimo bueno es exponerte muchísimo al sol y pues yo de verdad que salía así como la fresca mañana como si los rayos del sol no me fueran a afectar hasta que un día neta fue como chistoso porque yo juego misto entonces juego con hombres y un día ya yo estaba a punto de entrar a la cancha y vi que de pronto mis amigos hombres de mi equipo usaban protector solar entonces yo dije neta no puedo creer que un hombre cuide más su piel que yo o sea fue así como que un golpe así bastante fuerte y dije ya desde aquí de aquí para adelante y empecé a investigar muchísimo sobre bloqueadores y pues obviamente todo el mundo recomienda más de 50 creo que ya hay protectores del 100 pero bueno entre más muchas veces es un poquito más caro pero yo este pues quise comprarme este de 50 lo cual me gustó y sobre todo me gustó porque como saben que tengo el cutiex graso este es este anti brillo la verdad es que es una es ya la consistencia es bastante pesada por decirlo así y se absorbe súper rápido hay dos cosas que tienen que saber por ejemplo para que te haga como la función bien un protector solar te tienes que aplicar al menos como una cucharadita estas de té chiquitas en protector o sea literal si tiene que ser una capa bastante gruesa yo literal dejo casi la piel se ve blanca pero como ya no aplico maquillaje no me afecta tanto pero bueno eso lo tienen que tomar en cuenta y también tienen que aplicarse el protector solar media hora antes de exponerse al sol y evidentemente van a pasar cuatro horas y nuevamente tienen que volver a aplicar el protector solar entonces pues yo les recomiendo esto si tienen el cutiex graso y quieren empezar a cuidar su piel porque es bastante mate o sea yo antes había comprado uno como más líquido que según era mate y nunca se me terminaba de absorber y este en cambio aunque sea crema se me adhiere muy bien y pues me gusta muchísimo junto con el bloqueador venía esta agua termal de la Roche Posay evidentemente y yo nunca había utilizado de este tipo de productos agua termales ni siquiera sabía como para qué servía y ahora la verdad es que me gusta muchísimo siempre me o sea yo me lavo en las noches la cara y pues quieras o no el secarte no sé hasta el depilarte como que puede causar una ligera irritación yo tengo el cutis normal la verdad es que no es como que me afecte este pues que me como se diga me seca la cara pero si noto que se pone más roja entonces ese tipo de rojeces como por irritación ligeras te las puede calmar y a mi me gusta mucho por ejemplo antes de por ejemplo no sé lo utilizo a diario eso si me lavo la cara en la noche y antes de ponerme mi crema de noche me aplico esto y de verdad que la piel queda super suavecita también la recomiendo muchísimo cuando te haces la exfoliación porque bueno ese si es un proceso un poquito más fuerte para tu piel pero de verdad que con esto ni fun ni fan o sea no es a mi que me duela pero o sea la vista se ve más roja mi piel y con eso evito esas rojeces otro producto que también les quería mostrar es este aceite de aguacate 100% natural de la marca Silk Elements que bueno lo pueden conseguir en Sally Beauty y de verdad que este se ha vuelto uno de mis favoritos tengo muy poco probándolo pero como lo utilizo a diario mañana y noche la verdad es que he notado como lo bueno que es y pues déjenme les cuento para qué funciona y yo también para qué lo utilizo les diré un poco lo que ven acá atrás que dice aceite de aguacate aceite rico en nutrientes que contiene una mezcla de ácidos grasos y antioxidantes que humedecen suavizan e hidratan el cuero cabelludo y cabello pues sí se supone que aquí esto es lo que dice la etiqueta que hacen los de Sally pero en el envase te dice que también lo puedes utilizar como para la piel y tanto para el cabello la verdad es que a mí me encanta para hacerme masajitos en los pies para el cuero cabelludo como es lo que decía principalmente yo lo que hago los días que me toca ya lavarme el cabello es como 15 minutos antes ponerme unas no sé unas 5 gotitas como por toda la cabeza que empiezo como a estimularlo he escuchado y le digo muchísimo que hacer este tipo de movimientos en el cabello es que lo estimulan y hace que crezca un poquito más o sea bueno no es en el cabello es en el cuero cabelludo entonces lo que haces es como pues sí que se sienta vivo y que crezca más también para lo que me gusta muchísimo es para la cara sobre todo como para esta parte del cuello porque yo en las noches pues ya es como que pues vamos a ponernos algo nutritivo no me importa que tenga el cutis graso y pues sí este evidentemente es un poquito más espeso y grasosito que el que les había mostrado en un file ups creo o happy compras de la marca Josimaran que bueno déjenme se los muestro para que sepan de que les estoy hablando que es este este es un aceite de argan también 100% puro pero este es como un libre es como más ligerito ¿no? este me encantaba también para la cara pero este para lo que lo estoy utilizando ahora es como para diario de día y este como es más espeso y más pesadito pues ya lo utilizo en las noches ya estando ahí en sale quería comprarme un aceite para el cabello porque el mío ya se me había acabado y bueno me compré este que bueno es un aceitito bastante bueno según la señorita que me lo vendió y bueno es un aceite de coco que te ayuda a reparar las puntas abiertas para el cabello con aceite de coco a mí lo que me motivó más fue el aroma de verdad que huele o sea si el shampoo este huele rico este huele 10 veces mejor entonces yo dije bueno ya ves que me encanta que el cabello huele rico porque es como que te enamoras o sea todo el tiempo liéndotelo y pues me ha gustado llevo también un poco utilizándolo pero si se nota la diferencia pero al momento de aplicártelo la verdad es que queda el cabello mucho más suave y con un poco más de brillo entonces por eso me gusta yo lo que hago es bañarme evidentemente me lo seco un poquito ya cuando está casi seco es cuando lo aplico y pues es como el efecto que más me gusta porque de plano lo he utilizado cuando tengo el cabello como muy mojado y no noto mucho el aroma no permanece entonces yo les recomiendo que lo utilicen cuando tengan el cabello húmedo por decirlo así y bueno ahora si ya terminamos con todos los productos de cuidado ahora viene la parte del maquillaje que es lo que a mí más me gusta y bueno quería comenzar mostrándole estos dos barnices que de hecho el anaranjado es el que traigo ahorita que vean se ve a ver muy bonito me encanta son tonos muy pastel y bueno son de la marca alarga la verdad es que yo cuando los vi me dejé llevar muchísimo por el color no he visto muchas reseñas en internet sobre ellos y no he visto chicas que lo saquen pero pues yo dije bueno vamos a confiar y bueno el anaranjado les digo rapidísimo es el melón pastel y el azul es el french green la verdad es que son colores muy bonitos pero a mí la consistencia no me gustó para nada y no sé les recomiendo mil veces más los de Bisú porque estos de verdad miren me lo pinté ayer y esta uña ya está descascarillada evidentemente no se va a ver pero créanme está descascarillada y me lo pinté ayer la consistencia es muy chiclosa tristemente el color para que te quede así tienen que ser tres capas y como es tan chiclosa de verdad que a la segunda ya como que te cuesta y empiezas a ver como que no te quedan parejitas te queda como un lado un bordecito que ya con el tiempo o sea ya después de que se secan bien como que se bajan y se acomoda pero si hay unas partes donde queda más les voy a hacer un zoom y una imagen donde ustedes puedan ver como mis uñas como quedaron porque de verdad que me las pinté ayer y quedaron horribles y eso de que yo no lo lavo ahorita trastes ni ropa ni una de esas cosas entonces de verdad que no se los recomiendo costaron como 16 pesos que creo que son baratos pero por ejemplo los de Bisú rondan más o menos el mismo precio y son bastante buenos este de verdad que no me gustó porque pues si son bastante malos y solo me gustó por el color también me compré un labial de la marca Milani que bueno yo estaba súper obsesionada con estos labiales porque en una ocasión I Love Makeup que bueno ya saben que es la página con la que hice el concurso de la vez pasada me regaló unos cuantos y bueno este de verdad que es horrible el que yo me compré y pues no sé no me gustó por el tono o sea siento que es como es un rosa así es como el de mi playera justo pero es que no me gustó porque es bastante brilloso entonces de verdad que no me gustó para nada tiene ahí unos reflejos como plateados que son los que a mí de verdad que no me gustan yo prefiero más labiales como opacos o mates en su totalidad y este pues no la verdad que se me hace un color X y pues bueno es el tono Raspberry Rush y no se los recomiendo si es que a ti tampoco te gustan los labiales con este tipo de reflejos medio raritos porque pues si está feo huele rico eso sí pero de verdad que está feo el color a mí de verdad que no me gustó y bueno la duración son buenos en duración también la pigmentación es buena pero cuando no te gusta el color creo que aunque sean de verdad que las perlas de la vida no te va a gustar por otra parte un labial que sí me gustó y neta wow se ha vuelto de mis favoritos fue este que traigo hoy puesto y bueno es de la marca Lash Splash y es de la línea Lip Couture es un labial de estos famosísimos indelebles que bueno ya saben mate que te duran creo que todo el día yo por mi parte les puedo decir que este dura de verdad que muchísimo hoy hice la prueba de fuego porque fui a comer alitas y como pedí unas alitas súper picosas todo el tiempo estuve tomando agua y neta solo se me despintó como de la parte interna todo lo demás estaba intacto me gustó muchísimo por esa textura me encanta el acabado que deja así realmente impregnado en el labio el aplicador es bastante bueno porque es uno de estos como los que traen los glosses pero más durito entonces te permite como delinear y todas esas cosas el tono no se diga creo que me favorece no sé me gustó muchísimo yo creo que no me lo imaginaba así cuando me mandaron la foto porque este labial en específico me lo regaló una página que bueno por aquí les voy a poner el nombre es Beauty no Beauty es que es la combinación entre Beauty y Beauty en inglés chafísima pero bueno me dijeron no yo te quería regalar un labial y dije wow neta que buena onda muchas gracias pedí este tono porque de verdad tiene unos colores súper raros por aquí les voy a dejar una imagen de todos los tonos que manejan porque si hay como que desde el nude bonito así sabroso lindo y también está el azul y que digo wow yo al momento dije porque no sé para probarlo estaría bien pero después dije no mejor no aguántate las ganas porque qué tal si no me encantaba y dije este en cambio creo que es una combinación perfecta entre rojo y anaranjadito y me encanta o sea es súper bonito no sé creo que me favorece ustedes síganme y pues sí les recomiendo que lo chequen bueno más bien que vayan a la página porque esta marca es como la sensación ahorita en Estados Unidos y pues soy los primeros que lo han traído aquí a México entonces por esa parte se los recomiendo en Estados Unidos los comparan muchísimo con obviamente labiales muchísimo más caros entonces pues yo les recomiendo este en lo que a mí respecta me encanta el tono la duración la textura de verdad que son muy buenos también por otra parte hice una compra en Buying Coins y bueno fue este borrador de maquillaje que la verdad es que me ha gustado muchísimo cuando yo lo compré estaba muy barato y fue como por curiosidad porque no entendía que era y dije ah lo voy a comprar para ver qué tal y pues bueno resultó ser como un borrador viene una especie de de jumbo pero es como cerita entonces lo que tú haces por ejemplo si te pasas del delineador nada más con poquito que que pongas encima del delineador que quieres quitar y después con un cotonete de verdad que queda bastante bien se quita todo el producto lo bueno y lo malo de este producto es que si funciona o sea tal cual te quita el maquillaje pero lo malo es que muchas veces se lleva o sea también se lleva como la base y pues hay que tener como un poquito de cuidado porque de verdad que pues ya después se da como retocar todo y también otro punto malo es que es tan suave que se va siempre chuequito entonces tienes que tener cuidado porque yo la primera vez fue como que ay si el borrón y de pronto ya estaba todo chueco entonces tienes que tener un poquito de cuidado pero de verdad que se los recomiendo mucho porque por ejemplo para este tipo de labiales tan indelebles que dices neta ya me pasé y ahora muchas veces este labial si se quita con el desmaquillante pero por ejemplo con el agua no entonces para que no vaya así que el desmaquillante y el algodón con este rapidísimo te pones te haces como la formita más perfecta y te quitas lo que pues si lo que sobra lo que no quieres y te va a funcionar perfectamente ya por último les quería mostrar también este iluminador con contorno de la marca City Color que bueno ya tiene bastante tiempo que lo compré pero la verdad que me ha encantado muchísimo y pues bueno me encanta el iluminador el contorno pues es un contorno normal en crema a mi no es que me encante por el tono en específico este es el tono medium y me queda bien o sea si me marca pero no me marca como a mi me encantaría entonces para lo que me gusta mucho es para marcar por ejemplo cuando quiero hacer el de la nariz porque es natural y no batalló tanto al difuminarlo este el iluminador en cambio me encanta de verdad que siento que ahorita lo traigo pero ustedes lo podían ver muy bien en el video que acabo de subir de la reseña tanto de la infalor de L'Oreal como la reseña de la brocha de óvalo de verdad que ahí se nota perfecto como deja el efecto super luminoso a mi me encanta porque es o sea ya cuando se fija no hay como moverlo y me encanta o sea y da una luminosidad bastante bonita y tiende un poquito al rosadito que yo sentí que no me iba a quedar tan bien porque siempre como que tiendo más hacia el dorado pero este por lo mismo que es rosadita queda muy natural entonces ahorita les digo lo traigo y que tal se ve super bonito se los recomiendo y bueno esto es cierto por este video espero de verdad les guste muchísimo ya saben que para ser más enriquecedor este video ustedes pueden dejar sus opiniones sobre estos productos en los comentarios y así pues así la gente dirá ah mira pues a mi si me funcionó por esto pero a ella no le funcionó por esto entonces a mi me encanta leerlas de verdad muchísimas gracias por su apoyo pues sí les mando muchos muchos besos cuídense bye bye